¿Cómo se ha crecido la exportación de la empresa madrileña y cómo hemos sido capaces de captar cada vez más inversiones extranjeras? Desde el punto de vista de la exportación, solo en el último año se han incrementado un 14% las empresas madrileñas que han salido al exterior y hemos conseguido que esa exportación en términos económicos haya crecido un 19%. Pero es que en los dos últimos años el número de empresas en la Comunidad de Madrid que ha salido a vender sus productos fuera se ha incrementado en un 75% y el volumen económico que han movido estas exportaciones ha crecido un 25%. Lo cual si tenemos en cuenta desde el punto de vista de la creación empresarial, de la captación de inversión extranjera y también de la actividad exportadora, pues explica muchas de las razones por las que la economía madrileña está en mejores condiciones que el resto de las economías españolas. Y que nosotros seremos, como siempre, unos leales colaboradores, por lo tanto facilitar que las empresas que quieren crecer, que quieren innovar, que quieren exportar, que quieren crear riqueza, no tengan más trabas de las que sean indispensables para que puedan llevar a cabo cada vez más su actividad económica en las mejores condiciones. Gracias por ver el video.